De nuevo los niños y jóvenes tendrán su espacio para prepararse en el torneo preintercolegiado de voleibol. Estamos en pro de alcanzar el objetivo para que los muchachos que van a competir en los Juegos Superas de 2020 lleguen con buen nivel, presenten buena competencia y puedan representarnos a nivel departamental de la mejor manera. Son varias categorías que harán parte del este preintercolegiados. Estamos hablando de la categoría escolar, la categoría prejuvenil y la categoría juvenil en ambas ramas. Pueden participar todos los colegios, clubes, grupos deportivos, escuelas deportivas, todo aquel que desee implementar que el voleibol salga adelante en Barranca Bermeja. Los partidos se cumplirán en el Coliseo del Barrio Palmira y en otros escenarios deportivos. Bien, tenemos pensado iniciar el día 14 de marzo, si Dios nos lo permite. El sistema sería todos contra todos en cada categoría y buscaríamos premiar al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. Vamos a jugar, si Dios permite también, pues tenemos como escenario principal la cancha del Barrio Palmira, pero tenemos opcionales de que a través del Inter nos puedan facilitar el Coliseo de la Juventud o algunas otras canchas alternativas. La idea es que estos niños busquen su mejor forma deportiva para afrontar los Juegos Intercolegiados. Para poder participar pueden comunicarse al 314-414-3042 y confirmar su asistencia, inscribir su equipo, que de igual manera con gusto le recibiremos para que como el año entrante, como el año pasado, perdón, tengamos un buen espectáculo para los padres y todo el público que asiste aquí a este lugar. La categoría escolar, la organización ha dispuesto que se pueda jugar mixta.